Invencible, avanceable en francés, es el corto nominado al Oscar de Vincent René Lottier, un director y guionista de Quebec que retrata con delicadeza la historia de Marc-Antoine Bernier, un homenaje al legado de su amigo de la infancia que explora la inquietud y el trasfondo de su tragedia acontecida en 2008. Inspirada en una historia real, Invencible aborda las últimas 48 horas de la vida de Marc, un joven de 14 años que se enfrenta a su urgente necesidad de libertad tras huir del centro de menores donde estaba internado. Desde la primera secuencia en el coche, su ansiedad y desesperación parecen a punto de explotar por una llamada telefónica, tranquila pero emocionalmente cargada de su madre, que dictará el resultado fatal del camino de Marc y todo lo que le ha llevado hasta allí. El director utiliza el recurso de bookending, es decir, cuando las escenas iniciales y finales de una película se complementan y que normalmente suelen coincidir con el clímax del que hablaremos más adelante. A modo de flashback, vemos a Marc disfrutar de las últimas horas de su permiso en un lago acompañado de su hermana pequeña Justine, quizás la única con la que puede sentirse él mismo, con la que tiene un vínculo muy cercano. Justine siente admiración por su hermano hasta el punto de considerarlo invencible. Los padres de Marc intentan ser comprensivos con su hijo para que pueda tener mejores oportunidades, pero esto parece ser insuficiente para Marc ya que está obligado a volver al centro de menores que tanto repudia. Prácticamente no sabemos nada sobre las razones precisas que llevaron a Marc a ser ingresado en el centro de menores, así que intencionadamente se evita emitir juicios. Cuando Marc ingresa en el centro, su actitud cambia por completo, parece un animal enjaulado rodeado de figuras autoritarias. Es llevado al límite tanto por sus propias elecciones como por las presiones externas, ya sean percibidas o reales. Su estado continuo de agitación, impregnado por su necesidad de libertad, le impide ser receptivo a cualquier autoridad. El corto tiene un ritmo con una aparente calma tensa, presentándose con una subyacente y constante sensación de inquietud tormentosa, solo atenuada por breves momentos de tranquilidad. Con un estilo visualmente lírico y un formato cuatro tercios, los encuadres cerrados enfatizan el reducido espacio para respirar del protagonista. La cámara pegada al rostro del actor Leo Kimbomiel Lepin reflejan una poderosa actuación que remarca el peso, dolor y resiliencia del protagonista. Cuando Marc está cerca de personas mayores, su rostro se endurece y parece más mayor de lo que realmente es, sobre todo en su continuo desafío con su tutor. En cuanto a la importancia de la paleta de colores, reflejan directamente las emociones de Marc. Cuando estaba fuera del centro juvenil, se enfatizan los tonos cálidos y reconfortantes del verano en Montreal, pero cuando se encuentra dentro, se utilizan colores más oscuros y fríos. Al igual que con el sonido, fuera suenan amplificados, y dentro del centro juvenil, los silencios pretenden ser ensordecedores. El propio póster de Invencible epitomiza el cortometraje, con la representación en forma de carta del agua y el fuego, los extremos que representan el sentimiento invencible de Marc, llevado al límite, a ir más allá, incluso arriesgando su propia vida. Huyendo de los estereotipos cinematográficos, tanto el supervisor como los profesores del centro tratan de sacar lo mejor de Marc, aunque el mayor escollo sigue siendo el mismo. Sin duda, la falta de un diagnóstico eficaz en la salud mental en adolescentes era una de las deficiencias que acarreaban estas instituciones, que no advirtieron la baja autoestima que padecía Marc. Pese a todo, este flashback nos permitirá descubrir parte de su sensibilidad y complejidad a través de un poema, donde se manifiesta su inmensa soledad y el miedo que tiene por su propio futuro. El cortometraje cuenta con dos referentes claros como Fish Tank, de Andrea Arnold, o Fruitvale Station, de Ryan Coogler, en su retrato de jóvenes atrapados en una sociedad que no les entiende. Pero también otra referencia menos conocida es el cortometraje Siren, de Sarah Duinger, con la que Invencible guarda lugares comunes en su mirada a la adolescencia. En lo visual y barriendo para Quebec, se aprecia una gran influencia en Ancendis, de Denis Villeneuve, tanto en su enfoque visual como en la edición. La trama prosigue con Marc esperando pacientemente su momento para quebrantar nuevamente la confianza de su tutor y dar rienda suelta a su pulsión autodestructiva. Esto sucede en la secuencia de la piscina abierta, donde además roba un vehículo. La rebosante energía, al experimentar la libertad, toma un giro dramático en el momento de la llamada de la madre, que converge con el arranque del corto. Al encontrarse acechado además por la policía, se manifiestan sentimientos de impotencia, auténtica desesperación, y la adrenalina acumulada hace el resto. Por corte, cambia el punto de vista de la familia de Marc. Nos omite presenciar su muerte sumergido en las aguas del Rivière de Préhigui. El agua, que siempre simbolizó la libertad para Marc. Pero no se trata de romantizar el final como en Tenma y Luis. En lugar de colocar a la audiencia en la cabeza de Marc, el director se enfoca en aquellos que más lo han querido, como su hermana Justine, que en un acto de autonegación y reflejo con su hermano, juega con la llama de una vela, porque quiere seguir creyendo que su hermano era Invencible. En definitiva, Invencible es un ejercicio inquietante que no trata de darnos todas las respuestas a las complejidades que acompañaron al protagonista. Es un homenaje emocional con mucho corazón, que fomenta una mirada más empática a aquellos que malgastaron oportunidades. ¡Nos vemos en Donosquino!